Ahora a causa de un mes empecé a sentir una molestia en el oído y fui al médico a ver qué es lo que tenía. El médico me miró y me dijo que tenía una infección de oído, por lo tanto me mandó antibióticos que tenía que tomar durante dos semanas. Pasadas las dos semanas me seguía doliendo el oído, por lo cual volví al médico y tras mirarme vio que la infección había empeorado, por lo cual los antibióticos no me habían hecho nada. Según me dice el médico, tengo unas bacterias, que son las que me están produciendo la infección, que son resistentes a los antibióticos. Entonces ya no estoy tomando antibióticos y no voy a tomar ningún otro antibiótico porque me ha comentado que no existe ningún otro antibiótico efectivo. Entonces, bueno, nada, me ha recetado algo para el dolor y, bueno, con suerte solamente perderé la audición de este oído y, bueno, eso. Lo que acabo de contarte afortunadamente no es cierto, pero podría llegar a serlo. Para evitar que eso ocurra algún día debes hacer dos cosas. La primera de ellas, haz un uso responsable de los antibióticos. Tómalos solo bajo prescripción médica y siguiendo fielmente las indicaciones que te dé el médico. Lo segundo que debes hacer es sensibilizarte con la investigación, de la misma manera que te sensibilizas con la sanidad y con la educación. La investigación es vital para una sociedad desarrollada. Los presupuestos, en investigación, se han reducido hasta el 65% de lo que eran en el año 2009. No les des motivos para que sigan recortando y piensa en tu futuro.